La magia de la Navidad se ha extendido por todas partes. Diferentes plazas y parques reconocidos en nuestro país se han convertido en el sitio de encuentro de muchas familias para disfrutar de esta maravillosa época. Nosotros visitamos Parque Recreativo El Cafetalón donde se encuentra una hermosa villa navideña que desde noviembre ha recibido a miles de visitantes para disfrutar de la decoración. El lugar es ideal para caminar, realizar deporte y hasta renta de bicicletas y carritos de pedal. Aquí también puede tomarse fotografías y compartir con la familia y amigos. Posee un lindo árbol de Navidad y en sus alrededores se encuentran diferentes opciones para divertirse, como estos inflables para los niños. Además de diferentes establecimientos gastronómicos para que pueda comer algo rico mientras disfruta de la villa. Otro sitio que también está en los más visitados durante todo el año y más en esta época es el Centro Histórico de San Salvador, que también se une a esta bonita celebración con su iluminación. La Plaza Morazán luce muy linda con cada decoración navideña, la cual es disfrutada por niños y adultos. El ambiente en ella también se llena de ritmo con las diferentes presentaciones de artistas nacionales que hacen que algunos espectadores se animen a bailar algunas cumbias. La diversión se traslada a la Plaza Gerardo Barrios, donde se encuentra el Árbol de Navidad del Centro Histórico. Cada elemento a su alrededor es aprovechado para capturar el agradable momento que las familias viven. Algunos personajes como Santa Claus o el temido Grinch también se hacen presentes para elevar el espíritu navideño. Esta época también es aprovechada para realizar las conocidas compras navideñas y el Mercado Hula Hula, siempre ubicado en el centro de San Salvador, cuenta con todo lo que usted busca para celebrar en esta época. Los adornos navideños, luces y arbolitos están a la orden. Además de la variedad de ropa para niños y niñas, en el puesto de Niña Ana encontramos toda esta belleza para que nuestros pequeñitos luzcan siempre bellos. La ropa para dama y caballero también la encuentra aquí, colores y tallas en cada uno de los locales disponibles para que usted pueda adquirirlos. A 027, aquí les puede encontrar vestiguitos para niña, trajecitos para niña, trajecitos para niña, pantalón para caballero, pantalón para niña, pantalón para niña también. Y le podemos entregar vestiguitos también para niña de Modna y de varios personajes y tenemos camisetas también. Invitamos a todas las personas que no han comprado su estreno navideño que aquí estamos a la orden esperándoles todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y más de otras semanas hasta las 9 de la noche estaremos aquí en el local A027, primera planta local, Mercado Ula Ula. Estoy ofreciendo cuadros, espejos, juguetes, una variedad de artículos y los estamos esperando aquí en el Mercado Ula Ula. Será un gusto y un placer atenderlos. Tenemos muñecas que cantan, que hablan, les tenemos carritos de control, les tenemos juguetes de batería, transformes, cochecitos, coches con muñecas, una variedad. Bueno, los estamos invitando a que se acerquen al Mercado Ula Ula, que está muy bonito y que estamos aquí esperándolos y será un placer atenderlos, que nos visiten porque nosotros necesitamos de ustedes, los clientes que vengan aquí porque los estamos esperando. Algo que no pueden faltar en esta época son los regalos y una variedad de juguetes se ofrecen para que pueda ser feliz a los pequeñitos en casa. Y de esta forma es como se está llevando a cabo la celebración de las fiestas decembrinas en nuestro país. Sin duda una época que une corazones y mucha alegría. Para este es El Salvador, prenda granados.